La aceleración generalizada de contagios en todo el país con el aumento de hospitalizados y fallecidos es motivo para hacer un llamado urgente a los colombianos a acatar y tomar las medidas pertinentes para evitar un mayor número de casos positivos de COVID-19. El que nos vaya bien como país depende en gran medida de que logremos hacer la transición de las medidas colectivas a las medidas individuales. Cada persona, cada colombiano tiene que entender que él es partícipe del éxito o del fracaso que Colombia tenga en la gestión de esta pandemia. Desde las autoridades de salud se ha propendido por el trabajo de la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, dicha lucha también involucra a la ciudadanía en general y por lo tanto se invita a continuar acatando las medidas para proteger el bienestar de los colombianos. Es muy importante que comprendamos que la economía es necesaria, todos queremos que todo se reactive, pero al mismo tiempo tenemos que, desde lo individual, mantener medidas que nos permitan tener lenta la transmisión en el país. ¿Qué medidas son? Tratar de evitar en todo lo posible los conglomerados, no producirlos. O sea, los sitios que aglutinen gente, los sitios que produzcan grandes grupos de personas, hay que evitarlos y evitar producirlos. Hasta el 13 de abril las cifras de comparendos ascendían a más de 130.000 en todo el territorio nacional, a quienes no han acatado las medidas y disposiciones nacionales y de los entes territoriales. Hay que usar el tapabocas de manera permanente, bien puesto, siempre tapando boca y nariz. Hay que mantener el lavado de manos permanente todas las veces que podamos. Hay que mantener la distancia con las otras personas de dos metros, ojalá. Eso, además de seguir las recomendaciones que nos dan, si somos, por ejemplo, contacto de un caso positivo, hay que mantener el aislamiento, no es necesario que nos vigilen ni que nos obliguen, hay que mantener el aislamiento. Si soy un caso positivo con mayor razón, es decir, soy un caso confirmado, con mayor razón debo mantener las medidas. Parte de las recomendaciones por las autoridades en salud es a un autocuidado real y responsable, teniendo presente que se ha de reconocer la situación mundial que se vive, y por lo cual se han estipulado medidas que ayudan a frenar la rápida propagación del virus. No debo sugerir que no existe el virus, no debo promover a otros que no hagan caso de las medidas. Es un tema que va a pasar, esto es un tema pasajero, pero si todos lo cumplimos y lo gestionamos de la mejor manera, nos irá mejor. Es muy importante comprender que la velocidad del contagio se da por la interacción social. Entre más contactos entre personas existan, más casos habrá, más gente llegará a la hospitalización, a las unidades de cuidado intensivo y más personas lamentablemente podrían fallecer. A pesar de las constantes medidas para la reapertura económica, se han sugerido establecer protocolos de seguridad que han de ser acatados con la mayor rigurosidad posible por cada individuo que está presente dentro de las excepciones nacionales. Esas medidas, entendiendo que el cuidado de cada uno desde lo individual nos permite el ejercicio colectivo, nos llevará seguramente a un mejor término como país. Hasta el momento, El Mundo centra su atención en las cifras que diariamente se registran en América Latina y el Caribe para casos positivos y fallecimientos por la nueva cepa del coronavirus.